y buenos días o sea no lo sé buen giorno por la mañana hoy es domingo 5 de noviembre llegamos ayer por la noche tipo 2 y algo llegamos a España y luego a las 7 y media cogimos el avión hacia Mallorca llegamos a las 8 y media a las 9 y ya estábamos aquí en casa y nada fue bastante especial porque ayer también fue el cumpleaños de Pau entonces pues eso no sé si llevamos 9 o 10, llevamos 10 años juntos pues Pau lleva 9 años en Estados Unidos en 9 años no había celebrado nunca su cumpleaños en casa con su familia o sea básicamente en España así que fue muy guay, cenábamos muy a gusto estuvimos con Noah, con ellos y luego Pau sopló las velas y hoy es 5 de noviembre el cumple de su hermano el que se casa en una semana que es mi cumpleaños o sea no, no se casa en una semana se casa en el sábado, o sea en menos de una semana y nada, nos hemos levantado y ahora mismo son casi las 11 de la mañana pero llevamos despiertos bastante pululando por la casa y así ahora ya nos hemos vestido nos hemos puesto ropa cómoda ropa en ley porque vamos a ir a Sawyer creo a dar un paseo caminar por ahí como tenemos ganas de movernos porque ahí estuvimos muchas horas sentados y nada, ese es el plan del día aunque aquí no nos organizamos tanto como en Los Ángeles porque al final hacemos cosas con más gente como que vamos en grupo y también en modo vacaciones como que vas más sobre la marcha así que bienvenidos a un vídeo sobre la marcha un vídeo de nuestra vida en Mallorca espero que os guste mucho yo tengo muchas ganas de ir a Sawyer porque nunca he estado increíblemente nunca he estado y nada, voy a vestir a Noah y nos ponemos en marcha a ver, a ver, yo no me estoy enterando ¿cómo? ¿cómo era? para ir para Sawyer ¿qué había que hacer? había que subir todo un col y bajar y eran muchas vueltas una carretera realmente estrecha hay que cruzar la montaña y hicieron un túnel y en un momento estás ahí este túnel era de pago hasta que un ciudadano europeo se quejó porque había un precio para residentes y otro para los no residentes y como que ese europeo como yo dijo todos por el mismo y la Comisión Europea les hizo ¿sí? sí ¡Gracias! Ya estamos en Soyer, en el puerto de Soyer ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!